Luego de la gran movilización que se presentó este 5 de mayo en Pasto, el Magisterio de Nariño confirma que transcurría todo con normalidad hasta cierto punto de la ciudad donde empezaron los problemas de orden público. La movilización era pacífica, tanto estudiantes como maestros llegamos cantando, bailando, arengando, pero llegamos a la plaza de Nariño y de inmediato fue el ESMAD quien empieza a disparar sus bombas lacrimógenas y allí comienza el desorden. Y por supuesto, pues los jóvenes tienen que reaccionar de alguna manera a defenderse porque la agresión de las fuerzas militares era muy, muy cruenta. Asimismo, uno de los puntos por los que se mantienen las movilizaciones es la vulneración de los derechos humanos que se han dado con las personas que han salido a manifestar su inconformismo en las marchas. El Magisterio estamos en Asamblea Permanente de Paro y tenemos, claro que tenemos actividades, hoy tenemos un perifoneo y un chapoleo en la ciudad, igualmente en los municipios, en donde estamos llamando, sensibilizando a las comunidades por qué estamos en jornadas de movilización. Una, para rechazar la cruel violación a los derechos humanos por parte del gobierno nacional y con la indiferencia del gobierno regional y gobierno local. Dos, estamos rechazando las políticas nefastas del gobierno que siguen en pie en el Congreso, como la reforma a la salud, que es la ley 010, que agrava la atención, el servicio médico asistencial del pueblo, como que si la ley 100 hubiese sido una ley que protegía el derecho a la salud. Esta reforma agudiza la atención médica del pueblo colombiano. Y la estamos rechazando y estamos exigiendo al gobierno que la retire ya mismo del Congreso. Igual, pues todas las, estamos también exigiendo al gobierno que restituya la democracia. Hoy estamos viviendo una dictadura y ya el gobierno está pensando en declarar la conmoción interior para ya hacer una, para declarar la dictadura legal. Las jornadas de paro continuarán hasta que el gobierno nacional atienda las peticiones de los diferentes sectores y lleguen a un acuerdo.